¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. Antes de comenzar con este video, quiero agradecerles a todos ustedes que me han tenido muchísima paciencia en este, pues diría estos últimos meses, porque la maternidad ha sido un poquito más complicada de lo que me imaginaba. Entonces hacer mis videos, mi contenido ha sido un poquito más difícil para mí, pero bueno, de todos modos encuentro el tiempo y pues nada, así que vamos a comenzar. El día de hoy voy a responder unas preguntas que ustedes me dejaron en un post en Instagram, que si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas. Ahí les dije que me dejaran preguntas y que yo les iba a contestar. Algunas preguntas van dirigidas hacia Marc y hacia mí, pero Marc está haciendo unas cosas que tiene que adelantar antes de que se despierte Sandro y pues no puede participar en este video. Así que voy a responder algunas de las preguntas que me dejaron. No puedo responder todas porque son más de 400. Muchísimas gracias por dejarme sus preguntas. Fueron increíbles. Las voy a agarrar al azar directamente ahora de mi Instagram, ¿vale? Aquí estamos en el Instagram. ¿Cómo haces para salir adelante cuando te falta la motivación? Mire, cuando realmente estoy muy mal, paro todo para verlo desde otra perspectiva, para verlo un poquito desde afuera. Es verdad que aunque hacemos lo que nos gusta, pues no siempre contamos con la motivación. Eso le pasa a toda la gente, por lo menos alguna vez en su vida. Así que es lo que yo hago, parar todo y verlo como desde la perspectiva desde afuera. Porque ya me ha pasado que me obsesiono por seguir haciendo las cosas y no las hago muy bien. Así que me funciona bien parar. Historia del tatuaje, please. Muchos solamente han visto este tatuaje, pero en realidad tengo dos otros en el torso que les voy a poner por aquí una foto. Este tatuaje me lo hice en Chicago antes de salirme de Chicago. Para los que no saben, yo viví como una persona irregular en Estados Unidos. Yo no tenía papeles, entonces yo sabía que cuando me saliera a Estados Unidos, muy probable es que ya no iba a regresar. Y yo me quería hacer un tatuaje ahí antes de salirme, quería marcar esa etapa que vivía ahí. Y este es un tatuaje clásico, yo siempre me voy por lo clásico. Y significó para mí, significa para mí que Chicago fue como un puerto, un lugar donde llegué y anclé. Y viví experiencias increíbles, pero que solamente era como de paso, como un puerto. Y para eso sirven las anclas, ¿no? Para estacionarse y te permite seguir moviéndote. Y el tatuaje que tengo al costado es una flor de loto que me tatué en Bali, en Indonesia. Es una flor de loto porque quería algo relacionado con Indonesia y en Indonesia hay flores de loto por todos lados. Y quería geométrico porque me gustan los tatuajes sencillos y en líneas. Así que soy muy fan de mi tatuaje, me gusta mucho. ¿Sigues teniendo tu vestido de boda? Sí lo tengo y de hecho lo tengo en la cava allá abajo. Y quiero buscarlo para ver cómo es que me queda ahora. De hecho, quiero hacer ese reto para ver si es que sí me queda todavía. Hola Mireia, Yuselin. ¿Por qué decidiste irte a vivir a Francia? Posiblemente no tienes mucho tiempo de seguirme. Yo me vine aquí a Francia porque conocí a Marc, a mi esposo. Aquí les comparto el video de mi historia de amor por si quieren ver el video. Próximo destino cuando pase todo esto. Lo que yo creo ahora, ahora, cabe recalcar porque yo cambio de opinión muy rápido, es que tengo ganas de visitar ahora Europa y el centro de Francia. Lo que es Europa del Este no conozco y tengo ganas. También tengo ganas de visitar el sur de España, hacer un road trip en España. Y me encanta porque es barato España, se come muy bien, la cerveza genial. ¿Ha sufrido de racismo? No creo que haya sufrido de racismo. O sea, me ha tocado con gente que es mala, que te hace cosas malas y porque ellos están como en mal humor y le hacen daño a quien pueden y quieren. Pero por mi raza, creo que nunca lo he sentido de esa manera. Creo que no. ¿Qué pasó con tus cejas? En un story dijiste que te habías realizado el procedimiento. Ah, las cejas me hice el micro-blanding, lo que es el tatuaje pelo-pelito. La verdad es que no estoy tan satisfecha, siento que le falta trabajo. Aquí se le cayó la tinta. Me hubiera gustado que estuvieran un poquito más levantadas, la verdad. En algún punto voy a hacer el retoque. ¿Cómo hiciste para estar de nuevo tan delgada en tan poco tiempo? Acabo de subirles un video acerca de ese tema. Si te gustaría verlo, por aquí lo vas a encontrar y también en la cajita de descripciones, ¿vale? ¿Sigues con la lactancia materna? Sí, aún sigo en este preciso momento, pero estoy en proceso de pararlas. ¿Qué opinas de todos los comentarios de tu video regresando a Francia? Donde hay comentarios que eres mala madre, egocéntrica y donde llamas un paquete a tu hijo. Quisiera responder a todos los mensajes que te dicen en este video. No, pues no les voy a responder, obviamente. Cada quien tiene derecho a dejar su opinión y lo que creen de acuerdo a su perspectiva. Entiendo que pudo haber sido muy chocante el tema y, de hecho, otra vez va a ser muy chocante lo que voy a decir. Pero entiendo que opinen eso y me parece muy bien. Pueden seguir opinándolo. De ahí en más, a que yo sea mala madre, pues falta que yo me la crea, ¿verdad? O que soy egocéntrica, pues falta que yo me la crea también porque yo no lo creo para nada. No respondería porque no tengo nada que aclararle a esa gente, la verdad. ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en Chicago? Yo viví ahí un par de años y lo recuerdo con mucha nostalgia. Fue increíble, me la pasé padrísimo en Chicago. No me arrepiento para nada, me paso por ahí. Es más, muero por volver. Chicago es una ciudad preciosa. Me encanta. El clima es extremo. El clima se va a los extremos, pero es una ciudad que me encanta, la verdad. Fue fácil para mí encontrar trabajo. Ahí aprendí inglés. Ahí conocí a Mark. Entonces, Chicago lo guardo en mi corazón y espero volver muy pronto. ¿Cuál fue el motivo del nombre de tu bebé y el significado? Es muy simple. Yo estaba buscando un nombre clásico, fácil de pronunciar, poco común. Y Sandro se me vino a la cabeza un día que estábamos en la cama acostados Mark y yo pensando en nombres para nuestro bebé. Y yo dije, wow, Sandro se escucha con carácter. Es clásico. En el tiempo no va a pasar de moda porque no es un nombre de moda y no es nada común. Y me encantó. Yo sabía que era perfecto para él. Lo más importante para mí era no repetir nombres de nadie, de la familia con la que yo tuviera una conexión. Y Sandro no tenía ninguna conexión. Nadie se llamaba Sandro a mi alrededor ni alrededor de Mark. Entonces fue como que el nombre perfecto. Es un nombre italiano de Alessandro. Sandro. Nada que ver con Francia, pero no importa. Ni con México ni con Francia. ¿Con cuál youtuber mexicano te gustaría hacer una colaboración? Me gustaría con Luisito Comunica. Obviamente por dos cosas. Porque se ve que es bien buena onda y porque tiene un chingo de gente que lo sigue. Entonces tendría mucha difusión. Sería con Luisito Comunica. Yo estoy en pro de la cirugía cosmética. ¿Te ha pasado por tu mente reducirte la frente? Ya que es una cirugía muy fácil. Espero que no te ofenda mi pregunta. Yo también estoy a favor de las cirugías plásticas. Y si eso te ayuda a sentirte mejor como persona. Si crees que eso te va a ayudar a encontrar un poquito más de felicidad. Si necesitas corregir un aspecto físico que no te permite tener una vida feliz. Un poco plena. Y operarme la frente, en serio. Nunca, nunca, nunca de los nunca me había cruzado la mente. Tengo la frente muy amplia, es verdad. Pero siento que se me ve bien. O sea, me gusta mi cara. No le haría nada por ahí. Me encanta mi nariz, mi frente. Todo. Es parte de mi personalidad. Es parte de mi familia. Todos somos así de frente amplia. Y no, para nada, lo he pensado en hacerme una cirugía en la frente. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar medio, eh. O sea, no me mega encanta. Y sobre todo que no me gusta lavar los trastes. Es el mayor problema. Pero de pronto sí, sí me gusta cocinar. Pero no me dedicaría a eso. Si no hubieses conocido a Mark, ¿en qué parte del mundo crees que vivirías actualmente? Si no hubiera conocido a Mark, muy probablemente estaría en Chicago o México. Uno de los dos lugares. Porque pues no tenía en ese momento un alma aventurera de irme a otro país. Pues es difícil, es difícil como que adivinar, ¿no? Hola, Miriam. Me encantan tus videos. Muchas gracias. Besito. ¿Harías un video de comer un euro al día? Mmm, qué buen reto. ¿Será posible un video de comiendo con un euro al día? Posiblemente en Portugal. Posiblemente en España se puede hacer. Pero en Francia será un buen reto, ¿eh? Igual y lo voy a intentar. ¿Qué es lo que más te gustó de Oaxaca? La comida, sin duda alguna. Canción francesa favorita. La de Je ne regrette rien de Edith Piaf. Una clásica, pero me encanta. ¿Alguien te ayuda con la limpieza del hogar o lo haces tú sola? Lo hacemos Mark y yo todo el tiempo. Así que a dos. ¿Cómo vas con los trámites de la naturalización? He parados. Todavía no tengo mi nacionalidad francesa. Está paradísima porque empecé a hacer mi dossier en el sur de Francia. Después nos mudamos para aquí de nuevo, para donde estoy viviendo. Y la prefectura donde tengo que sacar mi... Donde tengo que hacer todo el trámite. Ah, es un desmadre. Y después quedé embarazada y no lo he retomado. Está parado. ¿Por qué no crees en Dios? No creo en ningún Dios porque no sabría en cuál creer y porque yo soy más como de la religión del amor. Y creo que si no hubiera... Y también creo que si no hubieran religiones hubieran menos guerras en este mundo. Hola, ¿por qué nunca hablas de tu familia? No sé, no sé porque nunca ha salido nada el por qué hablar de mi familia, la verdad. A veces sí les platico poquitas anécdotas de mi hermana Fátima y mi hermana Adriana, que son con las que más crecí. Porque ya que nos llevamos un año de diferencia y ellas tienen redes sociales, entonces sí las etiqueto por ahí. Pero tengo 10 hermanos y hermanas, ya verán. ¿Tienes amistades francesas? No, no tengo amistades francesas. Así como amigas tal cual para salir a pasear. No, no tengo. ¿Sabes cocinar mole poblano? No, eso se ve muy muy difícil. Yo no sé cocinarlo. Ya dinos quién es el disque artista que no tenía tinta. Yo creo que te refieres al mitómano. Sí, creo que sí era artista, pero no les voy a decir quién. Obviamente no, prefiero seguir ahí sin decir quién es. ¿Te superó la tarea de ser madre en tu último video? Noté eso. No creo que me haya superado el ser madre. Es un poquito más complicado de lo que yo imaginaba en mi cabeza. Pero no, no me ha superado. Obviamente hay momentos que me siento estresada, ansiosa. Y hay momentos que me siento muy muy feliz. Así que hay de todo. ¿En qué porcentaje consideras que dominas el francés? Uff, dominar así y dominar como me siento y doy una plática al público en francés. No, no lo domino. No sé, no sé, no sé qué porcentaje. No sé, la verdad, pero hago mi vida cotidiana tranquilamente. Puedo tener pláticas sencillas tranquilamente. Pero ya cuando son pláticas más como de política, más trabajadas, ahí sí ya me quedo muy bloqueada, la verdad. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito de Francia aparte de París? Yo creo que Normandía. Me encanta Normandía. ¿Tú crees que si vivo seis meses en París aprendo a hablar francés? Yo creo que no, pero bueno, no es imposible y depende de cada quien. ¿Y tus papás? Hermosa, mis papás están en Estados Unidos en este momento. No los he visto hace ya algunos años porque están en Estados Unidos. ¿Tú tienes carrera universitaria? Siempre me ha dado esa curiosidad. Tienes mucha creatividad. Yo empecé a estudiar diseño de modas. Llegué casi a la mitad de la carrera. Después me salí de estudiar. Y pues no, no la terminé. No tengo diploma, pero sí pasé por la universidad. ¿También eres illuminati? ¿Illuminati? No, no soy illuminati. ¿Después de tantos años de vivir en Francia, crees que podrías acostumbrarte a volver a vivir en México? Soy una persona flexible. Si tengo que regresar a México a vivir, me volveré a acostumbrar. Pero obviamente ya cuando has vivido en diferentes naciones, tiendes a comparar las cosas y a sentir que te faltan cosas de allá o de acá. Y siempre como que estás incompleta. Pero sí pudiera volver a acostumbrarme a vivir en México. Pero sí pudiera. ¿Algún día harás alguna reunión para tus seguidores que están en Francia o algo así? Sí. Sí quiero hacerlo. Yo creo que ya que se termine ese tema del coronavirus, que esté un poquito más relajado el asunto, sí me gustaría organizar uno. ¿Por qué no? El mejor consejo que pudieras darnos a tus seguidores, el cual hayas aprendido a base de experiencia propia, siempre escucharte porque las respuestas están en ti. Puedes escuchar consejos de algunas personas. Siempre tienes tu voz interior que te dice si algo está bien o si algo está mal. Y es lo que tienes que escuchar. Y si te equivocas, pues no pasa nada. Fue tu decisión y tomas tus consecuencias. Así que es el mayor consejo que yo diría. Y también que no tengamos miedo a recomenzar nuestra vida las veces que sean necesarias con tal de ser feliz. Así tengamos 65 años y para muchas personas y se sientan que su vida ya terminó, claro que no. Se puede recomenzar a vivir. Y yo creo que la clave de esta vida siempre es seguir soñando y seguir soñando hasta el día de nuestra muerte porque eso nos permite mantenernos creativos y movernos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32, 33. Tengo 33 años. Oh wow, tengo 32, 33. Soy del 86. Tengo 33 años. Claro, soy del 86. Tengo 33 años. Dios mío, ya ni sé cuántos años tengo. ¿Qué prefieres? ¿Dior o Chanel? Linda foto, Mireia. Yo preferiría Chanel. ¿Cuál fue tu mayor miedo al decidir irte a Francia? Mi mayor, mi mayor miedo era avisarle a mi papá. Tuve mucho miedo al decirle que me iba a venir por un hombre a otro país, a otro continente. Y sobre todo decirle que me iba a ir en unío libre, que no me iba a ir casada ni mucho menos. Cosa que iba en contra de todo, todo, todo lo que me habían enseñado. Y eso me dio mucho miedo, la verdad. ¿Cómo he visitado San Juan? ¿Cómo he visitado San Juan? Y sé que eres de ahí. Mi pregunta es, ¿te ves en un futuro volviendo a vivir en tu pueblo? No, no me veo viviendo ahí. Me gusta ir a visitar a mi familia, a ver amigos y demás de paso, pero no pudiera volver a vivir ahí. La verdad es que no hay muchas opciones de cosas que hacer y eso me estresa, la verdad. Pero me encanta ir. La comida es excelente en San Juan. En San Juan se come delicioso y es muy, muy económico. ¿Cuáles son tus metas y sueños a largo plazo? Me gustaría crear una marca, algo que represente mi personalidad y mis vivencias. Yo creo que es lo que me gustaría. Bueno amigos, eso fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen si no respondí su pregunta porque de verdad eran muchas. Es complicado responderle a todos, aunque me encantaría porque me encanta, me encanta, me encanta el chisme. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban si les apetece. Y si no, pues no hay problema. Tengan un precioso día. ¡Suscríbete al canal!